Precisamente destrozado quedó este auto de placa A2J366, tras chocar contra un poste a la altura de la bajada San Martín en la Costa Verde. Los bomberos trabajaron arduamente para rescatar a los dos ocupantes, identificados como José Olívar y Elson Montoya, quienes quedaron por varios minutos atrapados dentro del vehículo. Encontré a dos jóvenes dentro del carro, Más o menos treinta y tantos, ambos. ¿No estaban ebrios? No, 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 no. No tenían síntomas de haber ingerió licor. Según la policía, por una distracción, el conductor habría perdido el control de su auto, impactando también contra la verma central. Segundo, yo vi el tercero, sexto, sexto. Los heridos fueron trasladados a la clínica Good Hope.